Y la información es urgente y atención porque la imagen que te vamos a mostrar te va a impactar porque tiene que ver con el caso Loan, pero es una marcha realmente multitudinaria. Como esos momentos en donde la gente dice basta y sale a la calle, bueno, mucho más grande que otras marchas que hemos presenciado. Son muchas las provincias que han tenido este mecanismo de feudo, así se los llama, donde un crimen o una desaparición, como en este caso la de Loan, genera el colapso de un sistema político que se sentía muy seguro, muy soberbio. Eso es lo que está pasando en Corrientes. ¿Por qué? Porque ahí en Corrientes hubo encubrimiento, hubo operadores del gobernador Valdés que quisieron desviar la causa. Ahora se sabe, algunos abogados, algunos políticos, un senador de apellido Pellegrini, que dirigieron el testimonio de la tía de Loan hacia una vía muerta. También se supo hoy que esa vía muerta era eso, porque la sangre que había en el neumático no era de Loan, en el neumático del relato de la Udelina. Pero ahora hay una marcha y ahí está Alejandro Pueblas. Soler Rolo, una marcha multitudinaria, emocionante, con mucha gente que pide justicia por Loan, con la familia muy emocionada. José, estás muy emocionado, una marcha increíble y esta vez no se sienten solos. Sí, la verdad que sí. Mucha gente, mucha gente. ¿Cómo está tu mamá, José? Está bien, está bien. Ella está tranquila ahí, está bien. ¿Tienen alguna información sobre Loan respecto a lo que pasó en todo el día? No tenemos información de nada, pero sigo sin creer esto, sigo sin creer que sigan diciendo barbaridades, ¿no? Que dejen de mentir un poco, que dejen de mentir. Gracias, ahí escuchamos, Soler Rolo. Ale, a ver. Es lo que pide la familia, Soler. Sabemos que estuviste trabajando todo el día, pero es impactante la cantidad de gente. Mostranos un poquito esto, mostranos y si podés y si estuviste hablando con la gente. Son personas del lugar, son personas que están indignados con lo que ven, tienen miedo que se vayan los medios nacionales. Contanos un poco de esta marcha. Señora, ¿cómo vive esta marcha? ¿Cómo vivo? Mal. Soy abuela. ¿El pueblo perdió el miedo? Sí, tenemos que largar miedo porque tenemos hijos, tenemos nietos. Yo como abuela, mucho miedo, mi nieta vive con miedo y queremos vivos a nene. Esta es la imagen, Soler, te lo quería mostrar. Gente emocionada, que perdió el miedo, que se anima a salir a la calle por más que pierdan sus trabajos. Y eso hay que decirlo. Hay mucha gente que fue fotografiada en marchas anteriores y que nos echaron de sus puestos de trabajo. Y que hoy están acá... Ahora, qué clima horrible, ¿eh? Y hay otros que... Si protestar por un pibe desaparecido te cuesta el laburo. Qué clima horrible, ¿eh? Le sacan fotos y los echan. Le sacan fotos y los echan. Era un poco lo que hacía Maciel, ¿no? Era un poco el ABC de Maciel, pero Maciel detenido se ve que es como una conducta que sigue. Ese autoritarismo, esas personas, la gente que se acerca a agradecer también porque ha tomado valentía por eso. Un cachito lo tengo, améndola, solamente cortito. Estamos en vivo para América. La causa no avanzó absolutamente nada hoy. Prácticamente nada. Las declaraciones que pudimos... A las que pudimos tener acceso, porque estábamos también en viaje y demás, no hicieron grandes aportes. Realmente estamos todavía... ¿Dónde estamos parados hoy? Creo que igual que hace varios días atrás. Va a ser varios días atrás. Gracias. Estábamos esperando que, como varios de los defensores hablaron de que sus defendidos iban a hacer aportes. Bueno, los estamos esperando. Codazzi, Pellegrini, tienen que estar presos. Ambos. Gracias. Ahí, Ale, digamos... Parte de la defensa de Loan. Yo sé que estás en el medio de la marcha y es difícil, pero pasemos un poco en limpio a la información del día de hoy, porque temprano se conoció una pericia que reveló que la camioneta de Pérez y de Calleaba, aquella que, según la Udelina, había atropellado a Loan y lo habían escondido, bueno, tenía rastros de sangre humana, pero no eran de Loan. O sea que quiere decir que le plantaron sangre para justificar la versión de la Udelina. Todo esto se va convirtiendo en un encubrimiento cada vez mayor. No sé cómo lo ven ustedes ahí. Camioneta que vimos nosotros cuando lo hacían. Nosotros en vivo vimos que la camioneta la habían empujado para algo y no sabíamos por qué. La encontramos sin la falla de seguridad en la caja y después aparece sangre nueva y una caja en la caja de la camioneta. Corrieron la trompa de donde estaban en el alcance de las cámaras, seguramente para manchar un paragolpe. Bueno, todo eso vivimos acá todos los días. Y un resumen del día de hoy. Ayer declaró Benítez y antes de ayer declaró la Udelina, después llegó Benítez y después llegó Millapi y también Ramírez. No se sabía la declaración de Ramírez y de Millapi, quienes llevan a Loan también a Naranjal hasta que declare Pérez y Calleaba. Dijimos, bueno, hoy algo se va a saber. Lo acaba de decir Améndola. Lo que declararon es una vergüenza. En la indagatoria, todas evasivas. Volvimos días para atrás, lamentablemente, y esto no avanza. Hoy se esperaba una pista concreta de Loan y no la hay. Por eso toda esta gente acá. Y no solamente eso. La política involucradísima, Rolo, y ahora sí hay que decirlo. Lo que suponíamos hace unos días, hoy es realidad. Pero lo que pasa es que eso también termina siendo una pulseada. Ya lo vimos en otros casos de gobiernos con este tipo de manejo feudal o autoritario que intentaban resistir y distraer y amenazar a la gente para que las calles se vaciaran. Y lo que lograban era todo lo contrario, que cada vez hubiera más gente. Así fue el caso María Soledad, donde fueron las marchas las que terminaron obligando a, en aquel momento, una intervención, pero a que se soltara la capa de encubrimiento que se había montado. Perdón, Ale, pero sumo algo. Pareciera desde acá una necesidad de urgencia de que se vayan los medios nacionales. Hablo de las grandes esferas. Un tuit muy rápido para decir que el caso está resuelto. Cuando en realidad todos sabemos que muchas de las cosas que se van comprobando, lo que se viene ahora es el festival de las nulidades, porque se rompieron las cadenas de custodia de la mayoría de las cosas que están analizando. Entonces, judicialmente, esto no va a prosperar mucho. Hay mucha declaración y poco sustento legal. Supieron ensuciarlo todo, Sole. Supieron arruinarlo todo. Pero ahí estuvo la justicia correntina. Se va a abrir una causa paralela para investigar a todos los funcionarios públicos involucrados. Pero siguen buscando a LOAN hasta ahora para saber qué pasó. Y lo nombró la fiscal y nosotros nombramos hace 20 días y nos dijeron que estábamos locos. La fiscal nombra a una conservadora que estaba en el almuerzo, que Camila confirma que estaba, que la ven en el video en Chaco y que no apareció en ninguno de los allanamientos. Hablamos de una conservadora. La fiscal no dice el color, pero se cree que es la de color roja, que aparece en los videos de Chaco y que después esa conservadora lamentablemente se perdió. ¿Por qué sería tan importante darle a esa conservadora? La nombra a la fiscal en la causa y estuvo en el campo. Y la fiscal lo que dice es que dice, en parte de lo que ella tiene como pruebas, y lo voy a leer porque esto es muy importante, lo voy a leer y dice, mirá, y este último agregado llevaría una petaca, eso sabríamos. Trampico debe solallarse que habría concurrido al almuerzo con una conservadora cuyo contenido no pudo ser determinado por los asistentes de ese almuerzo. Elemento que además no fue habido en ningún domicilio allanado, tanto el 9 de julio como en la provincia de Chaco. Bueno, ¿qué había ahí? Si ahí había una anestesia, quiere decir que el secuestro fue premeditado, todavía peor, ¿no? Nombra Camila una segunda conservadora, más pequeña, la cual Pérez era muy celoso de esa conservadora, que cuando la abuela quiso sacar un destapador de vino de ahí, él dijo, no, no, deja, deja, yo te lo doy, saca el destapador de esa conservadora que no se pudo ver que había en su interior, y destapó un vino. Cuando van a hacer una misa y van a rezar frente a la Virgen de Itatía, aquí en la rotonda principal a la entrada al centro de corrientes, y no deja de emocionar, y no deja de mostrar una unión de gente, Rolo, y lo vuelvo a decir, que mañana puede ser despedida de su puesto laboral. Ale, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar cómo continúa esta marcha, y volvemos enseguida a vos.